Voy a perder, voy a perder, voy a perder, voy a perder, ¿por qué? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo bopita de suscriptores con mala mano larga ¿Cómo estás? Hola Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¡Holi! Oye, ¿qué tal está Mol? ¿Qué tal es su casa? ¿Un formario, no? ¿Cómo era? No sé quién es Mol, quién es Mol Eh, tu hermana, ¿no? ¿No? ¿Qué te caes? ¡No, mentires! Bueno, chicos, nuevo bopita de suscriptores, ya sabéis abajo en la descripción está ¿Es una chica que te gusta o qué? ¡Bee! ¡Bee! Me da un poco de repelús, ¿eh? Idiota Me da un poco de repelús Oye, por cierto, mira, tenemos aquí escaleras para subir nuestras cabezas Oye, que lleguen a 6.000 likes si quieren que vuelva a Mol Bueno, ¿hay reto de likes? No lo sé 6.000 likes si quieres que vuelva a Mol Si quieren Si quieren, perdón, que vuelva... Uy, estoy viendo Estoy oyendo arañas por ahí Ya, está en mi cabeza Ya, sí, mira A ver si hay al cerebro, busca a ver A ver, pica, a ver A ver si hay al cerebro, porque en el de verdad no hay A ver A ver Nada, no, que no encuentras cerebro No No, ¿verdad? A ver, a ver, a ver ¿Te has metido ya? ¿Te has metido ya? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué ves? No hay No hay cerebro Bueno, vamos a ver si hay reto de me gusta y todas esas cosas A ver, aquí tenemos Palo con empuje ¡Wow! Vale, ¿qué más? Ay, mira, tengo un librito solo para mí Sí, meta de likes, lee esto y versión Vale, la versión Ay, mira, los conejos son como tú porque son tiernos Ay, mierda No me llenes, no me llenes el mapa de conejos No Me llenes el mapa de conejos Joder Luego se mueren, ¿sabes? Vale, versión 1, 7, 10 Ok, leer esto Gracias por utilizar mi mapa Saludos desde Argentina Un saludito para ti Que te llamas Nicolás Reglas No usar creativo Vamos, solo si es una urgencia Y no hay más reglas Oh, qué bien No hay más reglas Qué gusto ¿Qué estás haciendo? Tienes la cabeza llena de conejos Au Au Explotó Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos la meta de likes Vale Meta de likes ¿Tú habías dicho cuánto? Yo había dicho Porque se ha roto mi... ¿Por qué no hay cofre? Está bugueado ¿Cuánto habías dicho? Yo 6.000 Vale Página 3, página 5 Y... Eh, qué fuerte 6.000 Hay que llegar, chicos Toma ya Vale, bueno ¿Estás lista? Sí Vale, hemos dicho que vamos a hacer... Au La primera parte 1 y 1 1 y después En carrera, ¿no? Porque no es muy largo ¿Queréis? ¿Qué es eso? Flesh of Dawn Afilado y todo esto tiene A ver ¡Uy va! Pega Joder, vaya hostia mete Sí, pega Pero es un trozo de carne, ¿no? Es un trozo de carne Vale, voy Oh, un candilán Venga Pixies ¡Oh, mira! ¿Qué? ¡Burrito! ¡Ay, qué lindo! Mira, conejos ¡Venís, venís! ¡Venís, venís! Vale, venga, dale Vale Voy a usar el candilán este Oro Ay, 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 ay Ah, lo ha convertido todo en super candy Ah, vale, ok Eh, me toca ¡Ah, mira tu cara! ¡Y la mía! ¡Estamos raros! ¡Ah! Estamos como... Como en plan... En plan... Vampiro Toma ¿Qué? Que me la he quedado ¡Eso es mío! Voy ¿Qué ha sido? ¿Qué ha tocado? Una mesa de crafteo Ah, de cristal, ¿no? De cristal Sí, que no vale para nada realmente ¡Oh, oh, oh! ¿Pasa, querías o qué? Ay, ay, ay Ven, que te voy a pegar con carne, Mel Ven, Mel, ven Vas a morir ¡Oh, dos Mel, juntas! ¿Quién ganará? Mel Sí, era fácil de saber Sí, ¿verdad? Voy No, voy yo ¡Voy yo! ¡Trapas! ¡Oh! No es trampa, jolín Es que me he confundido Bueno, es confusión Joder, ¿y para qué lo cojo yo esto? A ver, vamos a tirar todo porque, madre mía Venga, tiramoslo todo ¡Eh, no! ¿Qué lo vuelvo a coger? ¿Qué lo vuelvo a coger? No, joder, qué susto Todo tirado Voy Venga Voy, 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 voy Vale, bueno Con esto puedo pegar, al menos ¡Oh! Joder, que sí puedo pegar ¿Qué es? Ah, un hacha Un hacha con once de fuerza, ¿sabes? Ay, bien, armadura Eh, hola ¡Ah, ah! ¡Endermites! ¡Ah, qué asco! ¡Endermites! ¡No, no! ¡Qué losos! Fuera, 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 fuera Vale No he recomendado durante una dieta ¿Y esto qué es? A ver, toma, bien apagado ¿La pormas a la vez? Venga Toma Tiene mucho azúcar, eh Cuidado Vale Tres Dos Uno Ah, no Voy Venga, tres Dos Uno Vamos Ah, velocidad durante ¡Oh, lo chaval! ¡Oh, lo chaval! Madre mía, madre mía ¡Dios! Menos mal que hemos muerto ¡Joder! Era lo del azúcar Vale, vale, vale Ah, mira Un casco muy guay ¡Ah, bien, sí! Con ella, con ella, con ella Con ella ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Y se cae, pero que tonto es Se ha caído Sí, se ha caído ¡Ah! Que te caes Cabrona Ah, están sus cosas abajo Están sus cosas abajo Ah, mira, pues yo tengo un montón de vida Seguro que ¡Ah! Pero mira, he cogido cosas antes ¿En serio? Antes de morir Ah, qué mala gente eres Vale, te toca, dale Voy Eh, me ha tocado una Red Dragon Dungeon ¿Qué? Toma, Peque ¿Qué me das? ¡Oh, gracias! ¡Qué maja! ¡Qué simpática! ¿Y esto? Ah, claro Que esto es lo que tenías antes malo Y ahora te caes con lo bueno, ¿no? Vale, pues empezamos la carrera, ¿no? Sí Venga, va Justo en el parkour me encanta ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué gracia! Ah, bien He vuelto a morir A ver, hay que darle Es que realmente hay que darle como por... ¡Una! ¡Jiji! ¡Qué bien estoy muriendo! ¡Ay, Dios! ¡Que se está quemando todo! Lógico, es lava A ver, es por este lado Es que es difícil porque... A ver ¿Me he quedado en un salto directamente desde aquí? ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! Oye No entiendo por qué no lo consigo Pues porque eres... Eres Baimel Lo tengo que explicar mejor ¿Por qué no puedo subir aquí arriba? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah! Te he visto morir Ha sido muy bonito, Kari ¿Sí? Sí Es bonito verte morir ¡Joder! Oye, ¿en serio? A ver, a ver ¡No, pero! ¿Se puede hacer? Se puede hacer, se puede hacer Lo has hecho, ¿verdad? Sí Vale, vale, vale Bueno Joder Pero es desde aquí En plan en la esquinita Tienes que saltar, sí Pero es que no puedo saltar No me dejas saltar Vale, que sí Que soy malo en parkour Lo soy Soy malo Podría hacer una cosa Que me ha salido un poco mal Vale, a ver si puedo hacer lo que quería ¡Uh, chaval! Ya está Todo el trucazo ¿Cómo has hecho? Todo el trucamen Mira Salto a ese Primero, ¿vale? Y después de este Al de arriba Con carrería sin parar Ya, pero que no consigo saltar Al de al lado No, no, no El de al lado No, mira, mira Espérate Me muero Te digo cómo Mira, es En este salto es normal, ¿vale? Y luego es Salto y para allá Sin pararse, mira Así y así Vale, ahora no ha salido Pero ahora sí es la idea Este es de aquí Salto, salto ¡Ah! ¿Eh? ¿Has visto todo el trucamen, eh? Venga, dale No ¡Me quiero matar yo! ¡Uy, chaval! ¿De atrás? No, no, de atrás Claro, claro Si no hay carrerilla Es un salto normal Vale, desde ahí Salto, salto Pero salto Cae en el bloque, por Dios Bueno, chicos Enseñándome el hacer parkour Venga, venga, venga El vídeo puede estar aquí Durante 80 minutos Oye, ¿por qué te ha atravesado? Luego os quejáis de que hago trampas Pero si es que esto es aburridísimo Venga, te lo permitimos Votación Vamos a votar en los comentarios Permitimos Pues os juro que he practicado antes el puñetero parkour Y me ha salido la primera ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Lo habías hecho? Sí ¿Lo habías hecho? Bueno, yo no lo había hecho Venga, en los comentarios ¿Permitimos o no hacer una trampa pequeñita en el parkour? Venga, ¿permitimos o no? Porque es que aquí la pobre puede estar un año Pero un año Pero un año De verdad O sea, el Minecraft puede caducar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Venga Venga, la que yo creo que sí Ha salido que sí Ha salido que sí Venga, hazme TP si quieres Y esto ya es modo carrera, ¿no? Sí Vale, tres ¡Uh, chaval, vale! ¡Uh, uh, oh! Puta madre ¡Uh! ¡Oh, se quema todo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dios! Vamos a matar al bicho este ¡Muere, cabrón! ¡Ay, bunis! Cake delivery ¡Que se quema los bunis! ¡Uh, he matado a uno! ¡No, no, 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 no! ¿Has matado a un bunis? No, no, era broma ¡Que tienes 200 de vida, ayúdame! ¡Mierda! ¡No! Te voy a ganar la carrera ¡Mierda, es que no tenías pampones puesto! ¡No! ¡Ay, pobre! Haz TTP a mí Vale TTP, va y me ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, un Lucky Villager! Tengo 11 ¡Ey, 11 me da para algo! ¡Oh! Para... ¡Mmm! Para el less open Lucky Potion Bueno, espérate Voy a... ¡Cáete! ¿En serio? ¡No! ¡Se muere el Lucky Villager! ¡Se muere el Lucky Villager! ¡Se muere el Lucky Villager! Ya nada Oye, creo que me ha dado para cogerlo ¿No se ha muerto el cabrón? ¡Holi! ¿Qué había aparecido aquí? ¡No me jodas! ¿En serio se ha aparecido en el parkour? Sí Vale, la va Instantén No la quiero Más potions O sea, va a ser por potions hoy, eh Vale ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! ¡No, no, 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 no! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡No! ¡He hecho un spawn point en el aire! ¡Uy, va! ¡No he muerto! Otra poción Que no me va a leer para nada Vale, vale, ya está, ya se ha nido ¡Oye, bicho! ¡Déjame! ¡Luke Villager! Tengo once Espérate, que tengo dos, dos Luquis aquí Vamos a usar dos Vale, un arco Muy bien Arco, arco potente ¿Dónde está mi arco? ¡Oje, el puto arco! ¡No, lo he tirado! ¡No seas pesado, bicho! Ahí está Oye, que se te va el Luqui Un Villager Pero es que no tengo diamantes Ah, me falta uno, espérate ¡Bah! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Claro, yo he perdido mis diamantes Con las cruces Estaban en el suelo ¡Ah, que tengo diamantes aquí! Espérate Tengo nueve diamantes Vale, veinte Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí ¡Quince! ¡Super Luqui Potion! Que te doy yo un... Ya está, ya está, ya está Tengo Super Luqui Potion No, bueno, da igual, da igual Que voy bien ¿Vas bien? Ay, se pone el Ibermina Para que deje de... ¡Mira que se nos quema todo! ¡Que se quema todo! ¡Que se quema todo! ¡Dios! ¿En serio no? Ya está ¿Estás muerto? ¡Dios! ¡Mira cómo está todo! ¡Que se nos quema el mapa! ¡Se nos quema el servidor! ¡Que se nos quema el... Ojalá hubiera un... No Fire o algo así ¡Se nos quema el servidor! ¡Dios! Bueno, vamos a la arena Vamos a la arena, venga Vamos, hay que... Hay que saltar aquí, ¿no? Hay que bajar Por aquí, mi no Se puede saltar por aquí Vale, voy a hacerme el pampón aquí Vale, perfecto ¡Dios! Vale, al agua, ¿no? Venga ¿Dónde estás? Ah, estás abajo Ah, no, estás aquí Venga, tú primero Dale Voy yo después ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Ah, es un agujero Al infinito ¡Qué troll! Oye, ¿por qué tienes tanta vida? Por... El casco Hay que hay más agua que delante ¡Qué cabrón! ¡Upa! Ahí está ¡Ah! Tenía trampa la cosa Que se nos quema todo, colega ¿Has visto? Ya quemada Has hecho como que caías al agua Poción, esplash, mi... Te va a pegar con el filete No ¿Sí? ¿Es lo más fuerte que tienes? Vale, tengo Super Lucky Potion Muy bien Me gusta una Super Lucky Potion Y aquí tengo una Les Opean Lucky Potion Lanzable, además Vale Vale, invisibilidad Que no necesito Voy a tomar la manzana Ahí estamos No sé cuál es la tocha Realmente Ah, vale, es la que me acabo de tomar Vale Me pongo el arco ¿Estás lista? Estoy lista Tres Dos Uno Vamos Vamos Uy, chaval Vale, soy unifugo Menos mal ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? La Lucky Potion ¿Qué te piensas? ¿Qué va a esperar a que me...? Achai, 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 achai Oye ¿Por qué no me sale tu vida? No sé ¡Ah! Oye, chaval Vale, espérate Que me he pegado mi filete Vale, les, 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 les Oye, soy filete, ¿verdad? ¡Pilla ahí! ¡No, no, no! Me he ido al infinito No vale, no vale, no vale ¡Qué cabrón, qué cabrón! ¿Sí? Te he dado, te he dado Vale, vale, vale Estoy en veneno, estoy en veneno Vale, ya no Se te ha roto algo O a mí, no lo sé a quién ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! ¡No vale tirar al infinito! ¿Cómo que no? ¡No vale tirar al infinito! ¡No vale tirar al infinito! ¡No! ¡Fuera! 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 Vale, bien, 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 bien ¡Estoy al comola! Vale, está emocionante, está emocionante, está emocionante ¡Que me tengo el pegue con el filete! ¡Que no tengo otra cosa que el filete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me pegas con el filete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡No! ¡Cuánta vida te queda toda! ¿Qué me has lanzado, Esquerosa? Era que valía, ¿no? Era que valía ¡Ah! ¡No, pero te tengo nausea! Tengo un montón de nausea ¡No, y yo! Vale, que nos has dado los dos, ¿verdad? Debe ser ¡Ah, ah! Vale, no tienes pantalones ¿Y qué me has lanzado? Yo qué sé ¡Pusión de daño! ¡Toma ya! Nada, ¿no? ¡Oh, qué mareo, tío! ¡Ah! ¡Qué puto mareo! A ver, que tomas el leche y... ¡No, pero perdemos la Ludipotion también! ¡Claro! Porque es que... O sea, tienes menos vida que yo, pero... Menos corazones, pero... En algún momento, en algún momento... ¡Ay, ya se me ha quitado la nausea! ¿En serio? A mí también, a mí también ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Leches! ¿Qué es esto? ¿Poción de rapidez? ¡No! No quiero poción de rapidez ¡Ay, bueno, sí! Para ir a por ti Vale, ya está ¡No! ¡Soy más lento que antes! ¡Dios! Tío, no te estoy quitando nada de video Y tú a mí tampoco ¡Lo sé! ¡Hemos petado en server! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Ya doy pechera! ¡Ya doy pechera! Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Vale, vale Es mi oportunidad ¡Oh, Dios! ¡Joder, ese puto filete! ¿Pero dónde ha sacado eso? ¡Oh, Dios! ¡Que se me ha acabado el efecto de la Lukey Motion! ¿Ah, sí? ¡Que sí! ¡Que solamente tengo una fila de corazones! ¡Ah, qué putada, ¿no? Que a ti también creo No, 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 no No, se me ha quitado casi todo el efecto No todo Vale, 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 vale ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Evoción, emoción al máximo! ¡Dios! A ver, ¿quién pensáis que va a ganar? ¿Quién pensáis que va a ganar? ¡Ponedlo en los comentarios! ¡Me pica en la nariz! ¡Me tengo que arrascar! ¡Joder, tío! Es que tengo Ah, vale, tengo resistencia Vale, vale, vale Es por eso Por eso no me estoy muriendo Vale, me quedan dos minutos de resistencia ¡Dos minutos! ¡No! ¡Fuera del mapa! ¡Ah, tonto! ¡Te he echado! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ahora te he echado yo a ti! ¡Te hago TP! ¡Espérate! Vale, vale, ya, vale ¿Esto qué es? ¡No! ¡Pero nos has echado todos los dos! Sí No sé dónde estás ahora Encima eres invisible ¿Te hago en todo? Ah, te dura más a ti Vale, nada No, ya está, ya está ¡Ah! ¡Se te han roto las boticas, eh! ¡Cago en la leche! ¡Cago en la leche! ¡Ventanto se me rompa el casco! ¡Es lo que me da resistencia, me parece! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda! Vamos a tomar una manzanica Vale ¡Dios! ¡Es que es inmortal! ¡Pues tomamos leche ya! ¡No, no, no! Por mis narices que te gano ¿Cuánto te queda? Mira a ver defectos Eh... Espera, pero no me des Eh... ¡Dos minutos! Dos minutos, sí Vale, a mí me quedan 45 segundos ¡No! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡¿Por qué?! ¡Oh, vaya! ¡Ya no eres invisible! ¡Ya no eres invisible! ¿Qué más da? Pero si tenía armadura Ya, no, no tenías armadura Ya no se te ve nada ¡No tengo nada! Te queda un casco nada más Se veía un casco volar, ¿sabes? Vale, vale, vale ¡Ay, ahora puedo verte la vida que te queda! Antes no podía Vale, estoy a punto de perder la resistencia Joder, con el filete, tío Tienes unas pintas con el filete que flipas, ¿sabes? ¡No! ¡No! Ojalá fuera un trozo de pizza y no un filete ¡No! Ojalá fuera un trozo de pizza Me pegas con un trozo de pizza y no te lo comes Vale, yo creo que ya ¡Mi nariz me pica un montón! ¡Tienes también no! ¡Dios, déjame salir de aquí que es súper incómodo! Vale, 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 vale ¡Venga, ya! ¡No, no! ¡Mi vida baja! ¡Mi vida baja! ¡No, mi vida baja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, mi vida está bajando mucho, 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 mucho! ¡No, no, 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 no! ¡Qué ganas tengo de verte morir! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú verás! ¡Fuera! ¡Me da igual que me des! ¡Fuera! Si aguanto un minuto y medio, te puedo ganar La cosa es aguantar un minuto y medio ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Oye, no seas pesado, tío! ¡Oye, tú eres la pesada que estaba ahí antes en el agujero! ¡Baja a luchar! ¡Vale, bajo! ¡Oh, siete de vida, siete de vida! ¡No, no, no, no! ¡Coño, otra vez en el puto agujero! ¡Que te mueres, que te mueres, que te mueres, que te mueres! ¡Diez! ¡No! ¡Joder, no me tienes al agujero! ¡Es un rollo! ¡No! ¡Sí, sí, doce de vida! ¡Uno de vida! ¡Muérete! ¡Sí! Creo que esto se queda así, ¿no? Al mejor de tres porque, o sea... ¡Dios! No, ya está, ya está Demasiado, o sea... Bueno, nada, chicos, oye, espero que os haya gustado un montón el vídeo Ha sido súper largo Muy épico, muy épico Pero bueno, ha sido muy épico Espero que os haya gustado que dejéis vuestra manita arriba Voy a lanzar esto para que sale ¡Hala, chaval, un pedazo de dungeon! ¡Y nos vemos en los siguientes videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Filetazo, filetazo! ¡Joder, filetes de los huevos, tío! Encima no se gasta, claro Quiero matarte, quiero matarte ¿Quieres matarme ya, no? Venga, mata ¡Mátame! ¡Pérate! ¡Ah, que todo está! ¡Au! 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 ¡A que me muero yo antes! ¡A que te mueres yo antes! ¡Pfff! ¡Au! 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 Gracias por ver el video.